¿Qué tal estás? Bueno, soy Sara de la Caja de Música. Bueno, lo primero darte la enhorabuena por esa magia que siempre nos traes. Además, yo no sé si te lo diré mucho o poco, pero nos traes el verano en pleno marzo que estamos todavía, pero nos traes el verano y nos llega. Y a mí me gustaría saber, tu música nos inspira siempre mucha felicidad, pero ¿qué es lo que te inspira a ti para componer estos temazos? ¿Cómo es un proceso de composición? No hay ninguna respuesta exacta para esto, porque es verdad que cada canción es un mundo distinto. Con magia han sido realmente los mensajes de la gente diciéndome que necesitaban esa esperanza y esa buena energía. Y yo nunca, claro, al final yo estaba en casa, cocinando, haciendo cosas y nunca, o sea, me inspiraron mucho esos mensajes, porque yo no pensaba que la gente pensaba eso en esos momentos. Yo estaba con la cabeza en otro sitio, en si cojo una dorada para comer hoy o me tomo una pasta. Entonces, claro, era totalmente distinto. Y me gustó mucho volver de esa manera. Entonces, eso es un tipo de inspiración. También, como he dicho antes, ser feliz con poca cosa es uno de mis lemas, ¿no? Y si aprendes a, o sea, mira, yo ahora estoy en Berlín, ¿no? Estoy en Alemania y lo que más mi ilusión me hace ahora mismo es tomar un poco de jamón ibérico aquí y disfrutar de un poco de eso. O sea, ese tipo de cosas que dices, Dios, o sea, no es mucho, pero con eso ya te llena de alegría y eso es lo que intento meter en las canciones. Por eso, cuando escribo, y sobre todo cuando grabo los instrumentos, intento grabarlos, o sea, que los grabamos nosotros en el estudio, nosotros no cogemos las bibliotecas de sonidos, porque al final, cuando tú grabas un instrumento, grabas también parte de ti con ello, ¿no? Y grabas esa energía con la que tocas la guitarra, con la que tocas el piano o lo que quieras. Y eso me encanta porque yo creo que se nota. Y bueno, en el caso de la letra en esta canción, pues me he ido más a los deseos, ¿no? Como un poco lo que me gustaría hacer. Y creo que todo el mundo, en el estribillo donde digo bañarnos en el mar desnudos antes de que nos pille la luna, besando tu piel, ¿no? Y creo que todo el mundo se ha bañado desnudo en el mar alguna vez, como para saber la sensación de libertad que eso también te da, ¿no? Y todo el mundo creo que puede conectar con ese tipo de cosas porque a mí me apetece bañarme en bolas en el mar ahora mismo. O sea, sí, sí. Completamente. Oye, y reafirmando esa magia que nos comentabas, sale un videoclip espectacular. Además que animamos a todo el mundo que no lo haya visto a que lo vea porque hay una gran sorpresa final que nos deja un poco alucinados. ¿De dónde nace la idea? Pues mira, yo quería grabar, lo que aún no había grabado es en una jungla, ¿no? Con plantas tropicales y tal, con mucho verde. Y yo también he visto que en la cuarentena me hacía falta mucho la naturaleza. Y he visto que tengo una conexión muy grande con la naturaleza y dije, va, voy a representarlo un poco en el videoclip. Sobre todo porque hemos hecho tanto bien a la naturaleza en este tiempo que nos hemos quedado en casa, que han salido los delfines a los puertos. ¿Sabes? Los jabalís han bajado a la ciudad. Todo el mundo, o sea, ha sido como una especie de, bueno, la fauna se ha vuelto loca. Entonces, quería la jungla y quería escenas debajo del agua. Que eso quería hacerlo sí o sí porque el agua también me encanta. Yo al nacer en Barcelona, el mar es una cosa que es necesaria. Entonces, fue muy divertido porque, claro, imagínate, estamos en noviembre, yo tengo que grabar un videoclip con buenas vibras y eso suele pasar en verano, más bien, ¿no? Pero estamos en noviembre y entonces para hacerlo, pues siempre me he ido a Cuba o a Miami o hacerlo por ahí. Pero claro, al estar en cuarentena no puedes volar a Cuba de repente y ni en ninguna parte de lejos de Europa. Entonces dijimos, va, ¿en dentro de Europa dónde podríamos ir? Entonces dije, va, pues mira, Tenerife tendría sentido porque tiene el verde, tiene aparte una zona volcánica que igual también hubiese metido en el vídeo y el agua, el mar. Y la producción, que eran unos chicos alemanes muy jóvenes aquí que me dijeron, oye, estamos viéndolo, nos están poniendo un montón de pegas con los permisos, no lo conseguimos. Va a ser muy justo si lo hacemos así. O sea, podemos hacerlo, pero luego vamos a tener muy poco tiempo para editar los efectos especiales. Y como había tanto croma, me daba un poco de miedo a mí de ir tan apurado, como el proyecto final de carrera. Nunca quieres ir apurado, aunque siempre acabas de haciéndolo al último minuto. Bueno, y entonces dijimos, oye, ¿se puede hacer en Berlín también? En Berlín hay un parque botánico que, bueno, hay monos también y pájaros, pero si pones el ángulo hacia aquí no ves los monos, ¿sabes? Entonces, mientras no... Y dije, guau, tío, o sea, en realidad me fliparía. De hecho, me apetece más hacer ese plan que ir a un sitio que ya es bonito de por sí y filmarlo. Sino que en este caso habría que ser un poco creativo también con todo eso. Y la piscina se grabó debajo del agua en una... Digo, eso, la escena de debajo del agua se grabó en una piscina con unas especies de cortinas negras para tapar las baldosas azules. Y un foco enorme que parecía como el sol. Sí, la verdad. Gracias, Álvaro. Gracias por tu imagen y tu talento siempre. Muchas, Jo, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor J. García, al aparato aquí de la X. Somos la radio urbán sin límite de flow aquí en Madrid. Encantado, gracias. Ante todo, no todos hemos hecho eso de bañarnos en bolas, ¿eh? Yo no sé, ¿cómo estás? ¿Qué dices, tío? De verdad, ¿eh? De verdad. Pero bueno, me lo anoto para mi nuevo radio de este año. Lo recomiendo. Oye, Álvaro, tú te has pegado en las pechas a trabajar tremendas. Años atrás has tenido unos éxitos verdaderos y son a costa de currar, currar y currar. Pero también has tenido un descanso. ¿Qué ha tenido que pasar? Seguro que no solo la pandemia y el confinamiento. ¿Qué ha tenido que pasar para que nos vuelvas a regalar tu música? Que te estábamos esperando. Claro, muchas gracias. Pues la verdad que, Carlos, el parón... Primero voy a explicar un poco. El parón vino... Estaba causado por toda la intensidad que llevaba todo lo que estaba haciendo. Y al final... Joder, o sea... Y mira que a veces suena como... Haciendo una pausa, si estás haciendo lo que te gusta y te encanta, ¿no? Pues es verdad, pero a la vez también no puedes tampoco morirte en el intento, ¿no? O sea, no tienes que poder... No veía a mi familia casi, no veía a los que quiero. Y joder, al final me apetecía sobre todo descansar un poco para tener más creatividad. Y al final eso era el objetivo. O sea, tener más ganas de escribir música. Que es por lo que he empezado a hacer todo esto. Y me acuerdo que hubo un momento donde yo lo vi claro porque estaba acabando la gira. Y en septiembre era esto. La gira y de repente mi madre me dice Oye, a ver, tenemos dos días después de la gira para componer un hit, ¿vale? Y luego seguimos con entrevistas. Y yo, pavo, tío, o sea, imposible. ¿Cómo que dos días? No, o sea, no lo voy a conocer. O sea, que no soy una máquina, ¿sabes? Y hay momentos que es verdad que sí que lo conseguía. Y estaba... O sea, somos tres en el estudio y no sé cómo pues pasaba. Pero luego hay veces que dices Oye, mira, eso es lo que ha salido en estos tres días. Y si no hay nada suficientemente bueno, pues no lo sacamos. Pues hay que esperar y seguimos. Y la creatividad es eso. Que no la puedes forzar. O sea, y eso es lo bonito, ¿no? Y al final... Y si no hay una buena canción, el resto no funciona tampoco. Así que hay que darle la importancia suficiente al componer. Y yo después les dije, va, pues hago un año de parón. Tengo que tirar el freno de mano. Y lo que pasó después es que yo después de dos meses en realidad podría haber dado caña otra vez. O sea, podría haber vuelto ya al ataque. Pero ahí es donde empezó la cuarentena. Entonces aproveché que justo teníamos un estudio en casa que habíamos instalado un mes antes de la cuarentena. Y fue genial porque me puse ahí como un friki en casa a componer, a grabar cosas y tal. Y eso me fue muy bien. Y como a tu pregunta, sobre todo lo que me ha hecho volver con más ganas son estos mensajes de la gente al final. De este, bueno, el llamamiento a... Necesitamos tu música. Y, joder, eso, sentirte útil yo creo que es lo más importante de todo. Porque yo creo que para todos, ¿no? En nuestro trabajo sentirnos que estamos haciendo algo que sirve es como muy gratificante. Exactamente. Bueno, yo no sé cómo estaréis ahí en Alemania. Aquí ya sabes que estamos todos encerrados. El puente de San José fuera. Semana Santa fuera. ¿Qué tal si vas a bajar a una isla tropical con un croma verde y una cámara? ¿Nos lo recomiendas? Molaría, molaría viajar a donde. Hombre, es verdad que grabar el videoclip de esa manera pues ha sido, bueno, ha tenido lo suyo. Yo no recomiendo a nadie grabar un videoclip en Berlín. En realidad yo prefiero irme a otro sitio. Pero, jo, por hacerlo una vez y experimentarlo y tener ese hambre de creatividad es muy bonito. Pero yo creo que debemos esperar un poquito más y ya pronto podremos. Creo que en Barcelona han anunciado ayer o esta mañana que se pueden mover ya entre las comarcas también. Que levantan el comarcal y abren los negocios el fin de semana. Que, ojo, eso es una buena noticia. Pero en Berlín llevamos desde octubre sin restaurantes. O sea, sin una cerveza fuera ni nada. Y, a ver, no llevo desde octubre aquí en Berlín, pero siempre de aquí para allá. Pero desde la que hago la voz Kids sí que me tengo que quedar más tiempo aquí. Y sin jamón. Muchísimas gracias, Álvaro. Y esta es tu casa. Bienvenido a la X. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Ok. ¿Quién le toca ahora? ¿Cómo seguimos? Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Soy Dania de Happy FM. ¿Qué tal? Bueno, mi primera pregunta es ¿qué es a ti esa magia que te ha inspirado a componer este tema? ¿Qué es para mí la magia? Mira, pues mira, yo creo que si definimos... O sea, me gusta mucho la palabra magia porque la magia es una cosa, es una palabra que usamos cuando no hay suficientes adjetivos para describir una situación que es indescriptible. Y no todo tiene que tener una definición, yo creo. Y siempre escucho a mucha gente decir esto es mágico en este momento o qué magia tiene o qué... Y es una palabra que engloba muchas definiciones. Y no solo una. Y eso es lo que más me gusta de esta palabra. Y sobre todo, el hecho de que no hay que definir todo. Hay cosas que sentimos y punto. Y no hay que ser alemán y decir bueno, pero ¿a qué te refieres? Vamos a encontrar una palabra para cada cosa. Eso a veces no hace falta. Y la segunda pregunta sería ¿Qué diferencias hay del Álvaro que compuso el álbum de Eterno Agosto al de el que va a componer magia? Wow. Esa es una muy buena pregunta porque yo creo que el Álvaro de Eterno Agosto era un Álvaro muy estresado con la vida porque yo en esa época estaba escribiendo el álbum con mi grupo de música también a la vez. que luego tuve que tomar la decisión que me iba a hacer lo mío por solitario porque no tenía tiempo para otras cosas. Y aparte que el otro tampoco llevamos seis años probando con la música en inglés y no funcionaba. Porque al final España es complicado. Si cantas en inglés creo que hay pocas oportunidades. Y entonces creo que en esa época yo estaba de aquí para allá me dedicaba 100% solo a eso. después de la uni me tomé dos años libres para trabajar de lo que sea de azafato, de chofer, de tal para escribir estos dos álbums. Y joder tenía muchas ganas de salir de... O sea, estaba un poco frustrado con Barcelona también, he de decir. Porque en esa época yo no conocía a mucha gente que componía. Ahora mismo, pues joder si hubiese estado en Neil Moliner antes en esa época yo lo hubiese conocido. Él tenía antes un grupo que se llamaba Sibi, de hecho. Y yo conocía su música por la radio. A veces lo ponían en Barcelona y tal. Pero nunca habíamos llegado a conectar. Y me acuerdo que yo me fui a Berlín porque me invitaron a un campamento de composición para escribir para otra gente. Y eso de repente me abrió las puertas. Y entonces, claro con toda esa combinación el Álvaro de Tornogosto estaba como listo para petarlo. Listo en plan para sacrificar todo lo que fuese mudarse a cualquier ciudad para que funcionase la música. y joder y ahora mismo pues el Álvaro de Magia el Álvaro de Magia es un árbol muy agradecido y a la vez tiene miedo porque ya no tiene ese hambre de antes como el típico hambre de decir tengo que salir adelante es la única opción que hay y te espabilas de una manera distinta. Ahora mismo pues es verdad que estoy en una situación un poco más cómoda y eso me da miedo a la vez porque ya no tengo ese tipo de tengo otro tipo de miedos al final es verdad que siempre tienes tus preocupaciones pero mis preocupaciones ahora mismo es mantenerlo o seguir adelante y hacer lo que me gusta y poder hacerlo lo máximo de tiempo posible y lo que no ha cambiado sí es que el Álvaro de ahora sigue poniendo el 100% de su corazón y sus energías y el trabajo como decías tú antes Víctor el trabajo sigue siendo lo mismo creo que no he dejado de trabajar igual de duro porque he visto que o trabajas así o no funciona nada o sea o por lo menos te sientes mejor si no funciona por lo menos sabes que has probado todo Genial muchas gracias A ti muchas gracias Hola Álvaro soy Paloma de Mew Magazine encantada ¿Qué tal Paloma? Yo quería preguntarte te has dicho antes que mucha gente estaba esperando que sacaras música y te lo pedía mucho no sé si ha podido ser contraproducente porque igual te has podido sentir como muy presionado Hombre sí un poco de presión siempre hay hay un rebustillo de decir bueno a ver qué pasa ahora y claro obviamente eso siempre pero eso es bueno también es igual que eso es que te importa un poco todo es como salir al escenario y que no te importe nada o que no salgas que eso también pasa a veces pero eso es por la costumbre al final y sí los nervios siempre están es muy natural porque yo siempre digo que con cada canción que sacas empiezas de cero un poco de alguna manera y bueno puede ser que esta igual no guste tanto a la gente como las anteriores o igual más no lo sabes entonces por eso una vez las sueltas ya no depende de ti así que nada aquí estamos y sí que en este tiempo has compuesto otras canciones entonces ¿qué tiene Magia de especial o de diferente al resto para que hayas decidido que sea el primer single? pues Magia reúne todas esas cualidades de las que hablábamos antes de la esperanza de los ánimos de las buenas vibras que creo que ahora mismo llegan en el momento perfecto entonces por eso para mí estaba claro que esta era la que o sea no era hora para experimentar cosas musicales ahora mismo eso ya será después pero quería salir con algo 100% labrosoler para abrir la puerta para abrir la veda y ahora mismo que se abre la veda pues sacamos ya el resto de cosas los últimos minutos de sol en Berlín nos estamos disfrutando aquí muchísimas gracias muchas gracias bueno Álvaro Soler soy Rafa Justo de Revista Young lo primero gracias por doy gracias a la organización por dejarnos estar aquí hoy claro que sí gracias Rafa y te quería preguntar lo primero de todo en las últimas semanas sobre todo y bueno en general siempre que se ha hecho un concierto más o menos con mucha gente aunque se cumplan las medidas en estos tiempos se veía mucha gente desde fuera criticar cómo podéis hacer esto algo así y luego los artistas salían diciendo no es que hemos cumplido las normas no se está haciendo bien ya está más que dicho que la cultura es segura pero qué le dirías tú a esa gente que tiene reticencias o que directamente tiene miedo y piensa que los conciertos no son un lugar seguro hombre yo creo que al final sabes lo que pasa que con la cuarentena y con el coronavirus hemos visto que cada uno tiene una opinión totalmente distinta al otro incluso internamente dentro de la familia o sea hay veces que yo qué sé veías a tus tíos en algún momento donde era totalmente seguro y tus tíos igual te venían a abrazar y tú decías no no yo doy el codo sabes entonces ahí empezamos y claro y luego se crean momentos extraños incluso de conflicto entre la familia porque uno te dice joder qué coñazo eres un exagerado sabes como bien y dices tío no hay que respetarlo y es así como es entonces eso creo que es una es una lección bastante importante para todos de respetarnos a nosotros mismos como somos y respetar la opinión del otro pero y sobre los conciertos y la cultura segura pues es lo mismo un poco yo aplaudo sobre todo a bueno en mi caso a Sofía porque Sofía ha hecho un montón de conciertos donde yo he podido estar con ella también acompañándola el verano pasado y y todos los conciertos que hacía ella también se se tomaba el tiempo para enseñarle a todo el mundo en sus stories que todo estaba siendo seguro cómo se iba desinfectando todo qué estaba pasando para que la gente también se sintiese cómoda yendo a un concierto y yo creo que al final ella llenó luego el WeThink también en en Madrid por 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 transmitir confianza y había gente que le decía oye Sofía voy a tu concierto a otro no me atrevería pero si voy al tuyo sé que va a ser seguro y creo que eso es el trabajo también o sea obviamente por nuestra parte tenemos que hacer ese trabajo para presentarlo bien y enseñar de que se está haciendo su trabajo bien y que la gente puede estar bien y tranquila pero claro al final yo creo que siempre va a haber gente que dirá oye yo prefiero no ir aunque sé que puede ser seguro por si luego me encuentro alguien en el baño o me voy a yo que sé no sé si he tocado algo pero claro que si la cultura es segura si yo estoy cogiendo el avión a ver ya no tanto como antes pero aún así tengo que coger el avión y ahí a veces me ponen alguien al lado ¿sabes? porque es que es lo que hay y estoy más cerca de que en un concierto claro sí la confianza como tú dices siempre es lo más importante y luego tú de cara a una situación hipotética en la que te dijeran imagínate que puedes hacer lo que quieras experimentar de la forma que fuera con la música y te dijeran esto va a funcionar es decir no habría riesgo ¿qué te gustaría hacer? ah o sea que hiciese algo totalmente loco y que encima me dijesen que eso iría a funcionar puedes hacer lo que quieras entonces cualquier cosa entonces ya en realidad da igual a ver no pero yo creo que no lo sé me gustaría igual haría un álbum mira fíjate igual en algún momento hago un álbum en inglés entero ¿sabes? porque empecé con inglés también y es verdad que ahora he hecho algunos bueno he cantado algunos covers para intentar convencer a algunos niños a venir a mi equipo en la Watt Kids en Alemania y les he cantado igual una canción en inglés y es verdad que esta tiene una buena acogida también y dicen joder ¿por qué no cantas en inglés? suena también genial y yo ya pero es que primero gracias pero ¿qué voy a hacer con no sé tengo que también decirlo y tener una llevar una línea ya es un poco complicado mi caso porque es como ok Álvaro es de Barcelona pero vive en Berlín ¿cómo? ¿es medio alemán? ¿por qué habla alemán? ¿qué pasa? entonces ya es un poco extraño como que si encima luego canto en inglés ya creo que no se va a liar y va a ser un poco lío pero sí en algún momento yo creo que sí magia de hecho igual hay alguna sorpresilla en inglés también por ahí pero solo porque es natural ¿sabes? sin forzarlo yo creo que al final eso es lo importante sí pues estaremos muy pendientes muchas gracias gracias a ti muy bien pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más ¿y podemos? sí yo diría a ver a las 5 sí mira yo solo a las 5 tengo una a las 5 tengo que acabar pero tenemos 5 minutos más en 3 minutillos deberíamos terminar ¿vale chicos? vale genial pues tengo una súper clara además que me llama mucho la atención porque vienen cosas muy grandes además de magia viene un programa en YouTube completamente distinto viene un libro tiene muchas cosas que nos tienes que contar ¿cómo optimizas tú el tiempo? viajando de un lado para otro haciendo tantísimas cosas y tan bien ¿cómo lo haces? bueno no no lo sé o sea la verdad que tengo bastante problema con gestionar mi calendario de hecho tengo siempre a Andy que es mi mano derecha diciéndome Álvaro tío vamos a ver el content plan vamos a ver que tenemos que subir hoy de magia porque Universal se ha currado un content plan contigo vamos a hacerlo bien y tal y me olvido ¿sabes? muchas veces joder yo no tengo tiempo o sea al final es que hago un montón de cosas ya de hecho porque me encanta porque me encanta la fotografía a veces me grabo vídeos hago ¿sabes? edito las cosas con Photoshop cuando no me gustan las caras que me envían pues les devuelvo yo la mía y eso al final te quitan mucho tiempo pero no lo sé yo creo que al final es tener un equipo de confianza del que te puedas fiar y hay cosas por ejemplo que he tenido que tirar hacia atrás o sea hay cosas que ahora he tenido que retrasar o sea por ejemplo lo de YouTube lo estoy retrasando un poco porque iba a ser ahora en abril iba a ser imposible porque tengo que entregar el álbum ahora en mayo y Dios he visto la lista de cosas que aún tengo que hacer y he dicho uff así que bueno yo creo que es gestionarlo es como saber cuál es el punto donde tú aún puedes ser productivo y que estés a tope pero sin bajar la calidad o sea sin decir es que ahora esto no lo he hecho bien y ha sido porque me he puesto demasiadas cosas en el plato y creo que hay que hay que controlarlo pero no sé si lo haces con si te hace ilusión al final te dará igual currar tantas horas porque al final haces algo que te gusta y y i 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